Arriba, arriba, arriba en Perú Y su estrella gloriosa y portada Llevar en alto siempre la bandera nacional Vamos hermanos peruanos, despertemos carajo Vamos hermanos peruanos, levantemos carajo Una lacra de corruptos los está gobernando Una lacra de corruptos los está gobernando Vamos hermanos peruanos, despertemos carajo Vamos hermanos peruanos, levantemos carajo Una lacra de corruptos los está gobernando Una lacra de corruptos los está gobernando Sueño con un Perú libre, sin corruptos Para el futuro de nuestros hijos ¡Bien dicho Samantha, hace! Vamos hermanos peruanos, despertemos carajo Vamos hermanos peruanos, levantemos carajo Hagamos justicia popular con nuestras propias manos Para que tanta vuelta, chapatón, lloró carajo Vamos hermanos peruanos, despertemos carajo Vamos hermanos peruanos, despertemos carajo Vamos hermanos peruanos, levantemos carajo Nuestra riqueza peruanos, despertemos carajo Nuestra riqueza peruana, están privatizados Y los transnacionales, nunca pagan impuestos Todo el sistema está corrompido Todo el sistema está corrompido Ya no hay en quien confiar Políticos, autoridades, todos son iguales Vamos hermanos peruanos, despertemos carajo Vamos hermanos peruanos, levantemos carajo Vamos fiscales valientes, sigan investigando Vamos fiscales valientes, acaben con los corruptos Vergüenza nacional, presidentes encarcelados, enjuiciados Otros jugados, que rabia me da Un Perú libre, pero verdaderamente libre Queremos todos, por el bien de nuestros hijos Por el bien de nuestra patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!